¿Qué es la guerra contra México? No puedo decir eso, pero así es. Hay muchos rubros en esta Copa Oro que está por terminar. Te preguntaría, Jorge, para empezar, con respecto al portero, ¿cuál mejor, el de México o el de Estados Unidos? Sin duda alguna, pero sin duda, Memo Ochoa ha sido de las figuras de este torneo y yo desde el otro día lo señalé tal cual. Ya en este momento me parece el mejor arquero en la historia del fútbol mexicano. No ha tenido un torneazo, Memo Ochoa, como siempre, ¿no? Como nos tiene acostumbrados. Estatura, reflejos, alcance, grandes atajadas. Un penal decisivo que atajó Ochoa en este torneo. Y Héctor, ¿qué opina sobre la defensa, la mexicana o la estadounidense por delante en este torneo? Bueno, aunque Estados Unidos ha hecho cambios en México, también en la zona defensiva, la base son Nick Lima, de ellos, Long, Tim Rinn, el capitán, Zimmerman. Son los cinco que normalmente han estado jugando y por parte de México jugarían el Chaca, Salcedo, Moreno y Gallardo, evidentemente la de México. Pero no tengo la menor duda, es una defensa mundialista, Salcedo, Moreno, Gallardo, solo el Chaca no fue titular en la Copa del Mundo, me parece, no, ¿verdad? No, en la anterior no. No, no, no fue. Ah, no había laterales con nosotros, no me acuerdo. Entonces, esa es una defensa mundial, creo que la de México sin duda alguna es mejor. Sí, Moreno jugó el partido anterior en lugar de Araujo. Mira que solo ha recibido un gol a Estados Unidos. Solo un gol, pero contra quien ha jugado. Y puede ser interesante el juego por afuera del Chaca Rodríguez por una parte, Gallardo por otra en la selección nacional, Salcedo también jugando como defensa central del equipo nacional. En la media cancha, Ángel, ¿cuál se impone? Me parece que la de Estados Unidos. Ha estado McKinney jugando por izquierda, un interior por izquierda. Por derecha, por derecha. Está Bradley. Bradley de contención. Sí, 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 Bradley de contención. McKinney, según yo, era parte izquierda. No, no, no juega. Pulisic lo pones ya más adelante, ¿no? Estamos hablando del medio campo. Me parece que es más sólido en este momento. Muy joven, ¿eh, Ángel? Sí. Los dos de los costados, McKinney y Pulisic, 20 años. La duda que tengo si va a ser Carlos Rodríguez el que juegue o Jonathan, porque Edson va a jugar sin lugar a dudas y lo hará también Guardado, ¿no? Guardado es quizá el hombre más importante de las dos selecciones, ¿no? No nada más de la de México. De más experiencia. Pero me parece que es más sólida en este momento la de Estados Unidos. Y pasamos, Dionisio, a la delantera, una delantera del equipo mexicano, donde Antuna apareció galopando por la derecha, Pizarro, que tiene esta creación, Jiménez, que es el punta del equipo mexicano. ¿Cuál te parece mejor, la mexicana o la de Estados Unidos? Lo veo muy parejo, ¿no? Está por Estados Unidos, Altidore, Morris, Polarriola, que lo ha puesto por ahí Berhalte, por el sector de la izquierda y del otro lado, ya decías, los jugadores mexicanos. Pero tal vez me voy a inclinar por un factor del que todos hemos estado hablando en este torneo. Pizarro. Yo creo que Pizarro ahí termina inclinando un poco la balanza. Jiménez, ¿no crees? A favor, ¿eh? No más Jiménez que Pizarro. A ver, no, 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 es que si comparo Altidore y Raúl Jiménez, pero yo estoy hablando de la defensa de Estados Unidos, perdón, delantera de Estados Unidos y delantera de México, me inclino. Creo que el factor o el hombre que termina inclinando la balanza. El factor diferencial, dices. Sí, el factor diferencial termina siendo Pizarro. Sí, porque Pizarro es muy participativo. Creo que tiene más talento que cualquiera de los otros. Participativo, encarador, recorre mucho terreno, conduce muy bien. Por eso ligeramente me quedo con México. Pero Pulisic es más definidor, está... No, pero Pulisic está más retrasado. Estamos hablando de los delanteros. Por eso. Sí, Altidore, por ejemplo... No, Altidore contra Jiménez, Jiménez. Jiménez. Está bien. Altidore ha sido titular dos veces y Sardes tres veces. Y Jiménez cinco veces titular. Entonces yo creo que Jiménez gana ahí. Y Pizarro es un nuevo crack del fútbol mexicano con posibilidades enormes, me parece, de jugar en Europa y de ser una pieza clave en el camino rumbo al próximo Campeonato Mundial. Y una pregunta para todos con respecto a los técnicos. Por una parte está Gerardo Martino, por otra está Berhalter, que lleva al equipo de Estados Unidos a esta gran final. ¿Cuál de los dos lo ha hecho mejor en este torneo? A ojos cerrados, a mí me parece que Tata. Tata Martino. A mí también me parece que es mejor técnico el Tata. Más allá del enfrentamiento directo que tuvieron en la temporada dos mil diecisiete, donde Berhalter le termina ganando en la MLS al Tata Martino, yo pienso que por la trayectoria, la experiencia, el recorrido, más allá de quién ha hecho mejor las cosas en este torneo, yo me quedo con el Tata Martino. Desde ahí creo que México tiene muchas más opciones y mejores opciones. Si acaso tardando un poco en los cambios en los dos partidos anteriores, Gerardo Martino. Puede ser. Y un poquito rígido. Un poquito rígido, sacrificando Antuna, que venía embalado para meter al varado en algún momento. Pero en general creo que aparte de lo que hace tácticamente, de los cambios que decide por tardíos, que puedan ser un hombre sensato, un hombre centrado, con una rienda suave, que está demostrando su autoridad de manera tranquila, sin despeinarse en la selección mexicana. Y en un torneo donde si lo ganas no tienes demasiado, pero si lo pierdes, ciertamente es un descalabro importante para el fútbol mexicano. Bueno, vamos a ir a Chicago. Adelante, Mauricio. Gusto en saludarlos. Muchas gracias, Beto. Fuerte abrazo para todos desde esta hermosa ciudad de Chicago. Cada vez falta menos para que arranque la final de la Copa Oro. Una final que no solo se va a jugar en Chicago, sino se va a jugar en la pantalla de ESPN. Mario Carrillo, ¿cómo le va? Buenas noches. Privilegio estar con ustedes, compañeros. Buenas noches. Jared Borghetti, joven, ¿cómo le va? Aún bien. Bien. Ya nos falta poco. Ya, nos falta casi nada. Casi nada. Vamos a platicar de la selección mexicana y de la selección de Estados Unidos. ¿Quién llega mejor a esta final, Mario? No, llegan bien los dos. Llegan bien los dos. Yo creo que Estados Unidos más definido, mejor definido para mí, con una mejor intención. Vamos a ver a Riola, McKenna, Bradley, Pulisic, Altidor, Morris. Tres delanteros, dos delanteros, un volante creativo, tres volantes, una línea de cuatro, que es la más débil que veo de Estados Unidos. McKinney, que ha tenido buena Copa Oro, que fue el mejor jugador del partido ante la selección de Jamaica, más allá de los dos tantos de Pulisic. Jared Borghetti. Sí, pero si nos acordamos de aquella selección mexicana que le ganó a cuatro selecciones sudamericanas previo a que arrancara esta Copa Oro, y que ganó de buena forma sus dos primeros capítulos de esta Copa Oro, ¿no llega mejor México? En ese sentido, sí. Sí, si México logra encontrar ese fútbol que demostró, como bien lo dices, en los dos primeros partidos antes de esta Copa, seguramente el domingo no tendría ningún problema en ganar el encuentro. Pero anímicamente, después de lo que ha hecho México en estos dos últimos partidos, creo que no queda del todo bien. Bien, puede ser un partido difícil para México, pero en el sentido de hasta dónde en México se lo complique prácticamente. Sí, 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 porque si se sufrió contra la selección de Haití fue porque México se complicó ese último partido en Copa Oro, en la semifinal que se vivió ayer en Phoenix. El día de hoy, Mario, la selección mexicana ya hizo fútbol. Hoy, ayer también, por un espacio mucho más corto que el día de hoy, empieza a hacer algunas modificaciones Gerardo Martino. Antuna iría de inicio por el sector de la derecha en lugar de Alvarado. Hoy le da cierto descanso a Edson Álvarez y creo que esto tiene que ver más con el desgaste que tuvo este futbolista contra Costa Rica y contra Haití, ¿no? Uno de los jugadores mexicanos que más minutos lleva en esta Copa. Sí, este equipo hoy, creo yo, por lo que me mencionas, le dio juego a los suplentes, es decir, los posibles suplentes dio juego, les dio descanso a los titulares, pero tuvo mucho tiempo Martino para hacer un montón de cosas. Tuvo tiempo, descanso de varios jugadores para presentar otras alternativas. Se va a enfrentar el domingo a un rival ordenado, ahí es donde tengo mi temor. Le falta más al Tata su mano. Ojalá y lo den, ojalá y lo den, porque son buenos jugadores. Esperemos que así sea. Para que el señor le regrese la sonrisa. Claro, y que regrese contento a México. Sí, me estoy preocupado. ¿Sí? Hace rato dijiste que era favorito a México. No, 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 fíjate que te emocionas tú demasiado, compañero, mucho. Me cambias las palabras, simplemente siempre le voy a ir a México, México tiene que dar un golpe de autoridad, no quiere decir que me guste México, México tiene que emplearse a fondo, ahora sí. Pero es favorito México. Sin duda, para mí, siempre. Capelo. Un placer. Señorón, privilegio estar con ustedes. Un placer, descanse por favor, descanse. No, no, tranquilo. Joven Jared Borghetti, muchas gracias. Aún, gracias, un placer. Regresamos con ustedes a la Ciudad de México, les mandamos un fuerte abrazo desde Chicago. Aquí se va a jugar la final el próximo domingo, la final de la Copa Oro, entre la selección mexicana y la de Estados Unidos. Abrazo y buena noche. No se pierdan la final de la Copa América y la final de la Copa Oro. Gran jornada futbolera, este domingo en la pantalla de ESPN2.